... Se enfrío, se enfrío, no está dentro de las prioridades. Si se da en buena hora y si no se da, no hay problema, porque nosotros tenemos... La prioridad nuestra hoy por hoy es la gestión, estar todos los días pensando en el municipio, pensando en la ciudad, trabajando para la ciudad y para nuestro ciudadano. ¿Logró la unidad de PJ también? Ese es el objetivo que hemos planteado en varias oportunidades y lo seguimos planteando. Es decir, la bandera de la unidad nosotros no la vamos a rear. Obviamente la unidad se tiene que dar en las condiciones que corresponden, no es un amontonamiento, ni tampoco un intercambio de intereses, de intereses sectoriales. Lo que procuramos es la unidad bajo premisa, bajo concepto, bajo parámetro, bajo esquema de valores, de principios que se puedan establecer, bajo acuerdos, digamos, preelectorales, donde hay tiempo, fechas, movimientos, opciones, si el gobernador quiere debatir las internas o pasos, etc. Pero eso, digamos, a nuestro juicio, tendríamos que conversar el próximo año. Nosotros este año tenemos toda la fuerza y la energía que podemos tener y el tiempo que tenemos, lo que queremos dedicar exclusivamente a nuestra gestión. ¿El problema que se ve actualmente en el contexto, ¿cree que se puede dar la unidad por lo que se ve en las mesas? Sí, la unidad, el territorio, el amontonamiento, hay mecanismos, digamos, que se pueden dirimir las distintas posturas, hay mecanismos, antes lo utilizábamos por la asamblea, luego fueron las internas, ahora está lo que se denomina la PASO, hay mecanismos para dirimir las diferencias, lo que sí tenemos que establecer, cuáles son los límites a esa diferencia, establecer cuáles son los límites. El peronismo nunca fue un partido de pensamiento único, siempre fue un partido que tenía distintas vertientes, un movimiento que tenía distintas vertientes, uno pensaba de una manera, otro pensaba de otro, pero confluíamos en el mismo objetivo, de una patria más justa, más libre y más soberana, en términos nacionales y en términos sociales, planteábamos permanentemente un proceso de inclusión de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Y también el peronismo tenía claridad conceptual, cuáles eran los intereses que pretendía representar y pretendía defender, y cuáles son los intereses que tienen prioridades o los sectores que tienen prioridades para que podamos trabajar en un proceso de inclusión sin descuidar los otros sectores o sin que los otros sectores interpreten que el peronismo es enemigo de ellos. Si uno se llega a una unidad, intendente, ¿se podría conformar un frente con peronistas disidentes al gobierno provincial? En política es posible, el peronismo fue frentista, históricamente fue frentista por naturaleza, siempre formó frente político, con otros partidos políticos y con otros sectores sociales y organizaciones gremiales. El peronismo, digamos, siempre fue la vanguardia de los frentes electorales. No quiere decir que esto se dé ahora, no sé, habría que devolver en su momento y se debatirá en el seno que corresponde.